Pues seguimos refrescando esta mañana de la costa con Alejandro Vega en ese intento que hacemos por ponerle una sonrisa al día, aunque las noticias muchas veces no vayan por ahí con esa intención. Alejandro Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Y conmigo siempre tengo que dar un intento. Raquel, buenos días. ¿Cómo le va, Raquel? Mire, escucho esa música y me siento como que estoy en la NASA, que en cualquier momento me ponen un cohete en el... ¿Perdón? Que me matan a la luna, digo, Raquel, me hace volar usted. Ah, bueno. Yo estoy muy bien, Raquel, estoy más contento que ¿Quién roba con Pedro Sánchez? Vaya, no sabe usted estas comparaciones, las carga el diablo, tenga usted cuidado, ¿eh? Se llama Roba el hombre, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quién roba? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién elige los apellidos? Deja, es justito, bueno. Y además, ¿sabe qué pasa? Estoy lleno de energía, estoy pleno, gracias al amoníaco, Raquel. Ah, uf, madre mía, eso tiene peligro, ¿eh? No vaya usted a intimar demasiado con él. ¿Se enteró lo que hicieron los jugadores del fútbol rusos? ¿En el Mundial? A ver, cuénteme. No sabía, ni fábara moríaco para tener más energía para jugar, Raquel. Vamos, una chalabura como otra cualquiera. Claro, pero si Rusia es el paraíso del dopaje, Raquel, ¿qué van a hacer ahí? Bueno, escuche, escuche, Raquel. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de avril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio. Con los etarras te vas a morir. ¿Le encanta, Raquel? Hombre, no demasiado, pero, en fin, es lo que hay. Qué linda la fiesta de San Fermín. Lo que no se vio en los canales de televisión, que es una cosa rara, desplegaron una bandera a los etarras enorme, ¿la vieron? Sí, sí, sí. Pero lleno de borrachos, le pegaron a la gente, peleas, en fin, en fin. En fin, una cosa muy extraña, la de San Fermín. Pobre el santo, ¿no? Estoy muy preocupado por Pedrito Sánchez. A ver, ¿qué preocupación tiene usted? Muy preocupado. ¿Y usted no vio la maldición que había por desenterrar a Tutankamón, que se murieron todos? Sí, es verdad. ¿Eh, Raquel? Y yo lo que tengo miedo, porque yo lo quiero mucho a Pedro Sánchez, yo siempre estuve al lado de él, ¿no? Ajá, sí, sí. No sea cosa que Pedrito, al desenterrar a Carrillo, a Carrillo lo desentierra también, ¿no? Que al desenterrar a Carrillo y al general Franco, le caiga una maldición a él y a todo el PSOE, ¿no? Es verdad, con las momias hay que tener mucho cuidado. Claro, lo dejo ahí, ¿eh? Rodolfo, ¿le gustaría tomar algo antes de hacer el amor? Sí, coraje. ¡Qué maldición! Dice, papá, ¿tú estás a favor de la independencia? Dice, sí, de la tuya, vago, a ver cuando te vas de casa que tenés más de 30 años, torrante. Ah, hablando de perdonar, o de echar, hoy Dios perdona, se la vamos a dar a una mujer o mujer, o no sé, una miembro, que se llama Cristina Me Fallarás, no sé si la ubica. No, 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 ubico, no. Es una nueva consejera de TV1, ¿eh? Cristina Fallarás, te damos un HDP, hoy Dios perdona, ¿eh? Porque esta mujer robó en un supermercado, como Cristina Cifuentes, y se burla, porque dice que está bien robar, se burla de la gente honesta y de la casi nula justicia, ¿no? Porque la mujer declara que roba, y que le da igual, y que a ella no le van a hacer nada, y además se burla de los católicos. ¿Sí, Raquel? Pues tengo que ver esto, ¿eh? Porque no tenían noticias. Sí, 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 yo lo vi, lo confirmé, además para no... Así que bueno, para esta pequeña la donzuela, Cristina Fallarás, que además se burla de los honestos católicos, el HDP para vos, querida. Pues venga, ala, para ella. Bueno, los catalanistas se juntaron con el César Pedro Sánchez, ¿eh? Y le quiero dar la felicitación a esta nueva nación catalana, ¿eh? Y quien roba fue con un lazo amarillo, y lo bueno del lazo amarillo es que sirve para identificar a los imbéciles, ¿no? Bueno, con coraje y alegría le digo, Raquel... Venga. Es que yo estoy muy orgulloso, y orgulloso de ser católico y heterosexual. Alá, pues póngase las medallas y lúzcalas bien por la calle. Hablando también de comunicación y de televisión, le quiero pasar nuevos programas de la TV, la televisión española que significa traidores villanes emposoneando. Villanos emposoneando. Hoy han presentado nuevos programas, a los Sánchez, un programa conducido por Yo, Yo, Yo Sánchez, atentando con usted, y es precioso, este programa es una bomba. La Pasionaria es una historia de una mujer que es muy nerviosa y mata a todo aquel que le caiga mal. Vaya tela. Bueno, cuéntote cómo mató. Historias sangrientas contadas por Bill. La Noche Roja, adoctrinamiento para tontos, conducido por Juan Carlos Monedero, qué buen hijo, con esas gafas y ese flequillo. Barrio Sexamo, un programa infantil. Barrio Sexamo, que te enseña a los chicos cómo cambiar el sexo. Es precioso, es precioso. Puri, tu marido no para de serte infiel. ¿Tendrás cura? Dice, sí, claro que sí, va a tener cura, misa, tabú y velorio. Cambiaron gato por liebre, Raquel. ¿Y eso? Se va al Ronaldo y viene el Pinocho brasileño. Bueno, pues ya está, seguimos casi las mismas. Bueno, hablando de Pedro Sánchez, dicen que no cae muy bien, que no es educado, que es mentira, muy educado. Mire la carta que le escribió a Rajoy. A ver. Dice, estimado Marionito Rajoy, yo, yo y el PSOE, te queremos agradecer que nos hayas entregado el país y a su pobre pueblo en bandeja. No sé quién quiso decir con eso. Dice, Paco, los españoles somos una mezcla de Cervantes y Sergio Ramos. Dice, sí, Pepe, pero el problema es que tenemos los pies de Cervantes y el cerebro de Ramos. A Alessandro Vega, le espero mañana. Un saludo. Muchas gracias.